Trata de, a través del discurso del presidente, coaccionar a la Asamblea. En algún momento no va a tener más camino o más remedio que hacer la muerte cruzada, toda vez que no tiene gobernabilidad, no puede tomar decisiones, no se puede saltar a la Asamblea. Miren, tiene que aprobar en algún momento, por ejemplo, el presupuesto general del Estado. Necesita de la Asamblea. Necesita de la Asamblea también para la situación de lo que es el respaldo o aprobación o ratificación de tratados internacionales. Quiere abrirse al mundo el presidente, da ese tipo de discursos, pero a la vez sabe que la Asamblea le puede bloquear. Creo que si no llega ya a un entendimiento y siguen las disputas dentro de la Asamblea Nacional, porque está en la cuerda floja la actual presidenta de la Asamblea, Johnny. Entonces, si sigue esto, el presidente no va a tener otro camino que irse a la casa a través de una muerte cruzada. Y cuando digo irse a la casa es porque él no tendría la aprobación o los votos suficientes en un nuevo proceso electoral para ganar la presidencia de la República. Muchos reclamábamos de que tenía que salir a Alexandra Vela debido a su pasividad. El tema delincuencial se les ha salido de las manos. Y el manejo político de igual manera con la Asamblea Nacional. Alexandra Vela, al frente del Ministerio de Gobierno, no pudo manejar las dos situaciones. Entonces, esperamos que con estos cambios sí se dé pues un corte. Nosotros decíamos, incluso en este set de televisión, yo le decía al momento, ¿cómo es posible que la delincuencia desde la cárcel siga gobernando? Mensajes extorsionadores, llamadas, siguen existiendo el manejo de las bandas delincuenciales de la cárcel. ¿Y acaso no hay inhibidores de señal? ¿Quién maneja las cárceles del país? El Gobierno Nacional. ¿Y por qué no ponían un freno? ¿O acaso hay un pacto con la delincuencia? Esperamos que eso se termine desde el momento mismo que los nuevos ministros, tanto el del interior como el del gobierno, tomen decisiones fuertes, radicales, en contra de la delincuencia. Porque Alexandra Vela, como tal, no pudo manejar, controlar la delincuencia.